de Claudio Televisión hoy día vamos a ver los pájaros de Puerto Octay ya, los pájaros de Puerto Octay acá cuando llegamos a Puerto Octay es un lindo pueblo pero que hay aparte del pueblo la gente, que hay harto acá hay muchos pájaros, cuando llegue salen pájaros para comer buchitos o para salir a comer claro, exactamente, hoy día estamos a 4 de julio, un día muy emblemático es día de la independencia de Estados Unidos, acá en Chile estamos en Puerto Octay, en el sur de Chile, estamos en invierno ya, y los pájaros tenemos un ranking con los diferentes pájaros de Puerto Octay, el número 5, ¿cuál sería? la atagua, es un pájaro que nada en unos ríos en el lago, lago Yanqui, güey no me venga a mentir con río, aquí no hay río, hay lago Yanqui, güey ya, dale, ahí está la atagua y también sale cuando hay calor ahí salen, a pescar unos mini peces mini peces, en el número 4 tenemos al zorzal el zorzal ¿cómo es el zorzal? ¿lo viste? ¿lo hay visto? sí, lo he visto en la oreja de la casa sale a comer o a hacer sus necesidades sale a comer el pajarito sí, o también a hacer sus necesidades también ya, en el top número 3 tenemos al al tiuque un pájaro que se ve siempre por todos lados y se parece a un águila pero un poquito más pequeña un águila más pequeña aquí en el sur de Chile de Puerto Pei ya, ¿cuál es el otro top? el tenemos el top número 2 el muy emblemático, ¿cómo se llama este pájaro? el el trailer el trailer, se ve todas las mañanas, canta ¿cómo canta? canta, canta 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 en las canchas de fútbol canta en el parque la mañana nos despertamos con el canto del del trailer y en el top número 1 cuando ustedes lleguen a la plaza de Puerto Pei van a ver mucho este pájaro ¿cómo se llama Mateo? la banduria chilena las bandurrias y hay que tener cuidado porque en la noche se van a acostar arriba de los árboles en la plaza y si ustedes pasan padeando justo debajo le puede caer una sorpresa blanca, ¿cierto? sí, le puede caer un regalito encima de su cabeza como un huevito blanco o no es un huevo, es otra cosa es una cosa que botan excretan por la parte de atrás los pájaros entonces tengan cuidado en la noche en Puerto Tei porque le pueden salir un regalito por las noches le puede caer un regalito así que el top número 1 el pájaro que más se ve en Puerto Tei se llama la banduria y cuando y cuando botan eso pues se ríen dicen cuac, 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 cuac y nosotros le llamamos la fuerza aérea porque se parece eso sería eso sería entonces para las redes sociales aquí Mateo con Claudio desde Puerto Tei nos vemos